Pero vamos a hablar con el gran, Gabriel, el Puma. ¿Con él? ¿Con el Puma? Sí, 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 está el Puma. Espero que no nos hayan mentido. Desde San Juan, Ariel y Nicolás te saludamos. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ariel. Nicolás, ¿cómo estás? Es el auténtico, confirmado. Muy bien, es el Puma, ahí está. Tengo todas las vacunas, así que están hablando con el original. Ojo con las cosas. Pero tal si tiene la camiseta de Huracán, a ver si es el Puma. Va a la pelota, siempre en el corazón, por supuesto. Muy bien, es el Puma, entonces. Bueno, Gabriel, comentanos, ¿con qué nos vamos a encontrar este domingo, con esta obra? ¿Cómo no, cómo no? Mirá, la alegría, la felicidad de llevarles un muy buen teatro, una excelente comedia, una comedia de un autor francés, que tenemos el placer de hacerla acá. Es, bueno, Florian Celé, un autor, un celebrado autor francés, que hemos disfrutado ya también con varias obras de él. Es muy florífera, vos sabés que hace drama, comedia. En este caso, una comedia maravillosa, donde se llama Sin Filtro, o si nos animáramos a decir lo que pensamos. Porque vos sabés que, a partir de eso, es que el público va a ser testigo de los pensamientos de los personajes, ¿no es cierto? Lo que no nos animamos a decir. Así que eso es lo que produce una hilaridad en la pieza, que es maravillosa, a partir de una situación concreta, que es el matrimonio que interpretamos con Carola Reina, que está extraordinaria, la van a disfrutar, está en gran trabajo Carola, se ganó todos los premios acá en Buenos Aires. Tenemos un matrimonio de, bueno, de 30 años, muy bien ha venido, nos amamos, somos con pinches y demás. ¿Y qué sucede? Nuestro matrimonio amigo, viste siempre ese matrimonio cuando tiene amigos, con el que sale, el charla y los asados, se separa. O sea que se separa, y bueno, nuestro amigo viene a traernos, un mes después de su separación, a su joven novia, que bien podría ser nuestra hija. Entonces, bueno, eso suscita, imaginate, una situación muy particular, ¿por qué no decir tensa en un principio? Y bueno, cuando le ha gustado, aprovecha para hablar del tema este apasionante que son, sin lugar a dudas, las parejas, el transcurrir de los años, las contradicciones, con mucho humor, está Carlos Santamaría y Muni Seligman, que en este caso hace justamente la jovencita que viene a presentarnos como su novia, dirigido por Marcos Carrevales. Y en el marco de una gira nacional, que comenzamos hace un mes, y que bueno, este fin de semana nos recibe, bueno, por supuesto, para cerrar el fin de semana en San Juan, en esa sala Sarmiento maravillosa, y bueno, venimos de, vamos a arrancar, yo te, no, en este momento estoy haciendo la valija, mira, pues nos vamos para Mendoza, hacemos San Rafael, Mendoza Capital, y el domingo estamos con ustedes. Trae una campera por las dudas, Puma, parece que va a bajar la temperatura. Estaba viendo, estaba hablando con un amigo ayer, me dijo, mira, bonito brigadito, así que llevo los gorros para taparme la bocha, así que... Sí, sí, muy bien, muy bien. Marcabas, Gabriel, lo del Teatro Sarmiento, que es una sala muy conocida a nivel nacional, donde obviamente han venido grandes actores, ¿qué implica volver a estar nuevamente en este Teatro San Juanino? Imagínate, yo he ido varias veces, ya tengo el honor de haber estado varias veces, he estado ahí, una sala impresionante, y siempre destaco cómo la tiene en la sala, con qué cariño la mantiene, con qué cariño la cuida, con una pertenencia que, bueno, uno como actor de teatro esencialmente lo agradece muchísimo, sin lugar a dudas. Bien, bien, la última de mi parte, Gabriel, hace unas semanas hablamos aquí con Facundo Arana, que también llegaba a San Juan con su obra, y le consultábamos, vos recién hablabas, Puma, del tema de la gira, yo te pregunto, con el tema de la situación económica del país, ¿cómo están las giras que uno va, que recorre, la gente sigue apostando al teatro? ¿Cómo está ese tema? Y bueno, claro, bueno, sí, pero el teatro es como una suerte de paliativo para la situación. Es un escaparate, ¿no? Exactamente, exactamente, la gente también necesita, bueno, no digo distraerse, pero también tener su entretenimiento de buen nivel. Entonces, bueno, está más selectivo el tema, como decirte. Es como que el público dice, bueno, si voy a salir, garantízame que me traigan calidad, si no me quedo en mi casa tomando mate. Totalmente. Obviamente, por eso que en este caso, bueno, vamos con la tranquilidad de ofrecer realmente una obra de primerísimo nivel, y es como el teatro que me gusta hacer a mí, que no solamente que te entretenga y que vos te rías, porque tiene muchísimo humor, sino que, bueno, te lleva a que por lo menos lo comentés toda la semana mínimo. Seguramente. Está garantizada esa calidad. Es el teatro que yo hago, ya me conocen ahí, saben que respondemos con muy buena calidad de teatro como corresponde. Lo último a todos los que te están escuchando y te están viendo, obviamente, con un video de lo que es parte de esta obra por la pantalla de Canal 8, la invitación para este domingo a todos San Juan. A todos los sanjuaninos, con todo gusto, que tengo de verdad el honor de estar ahí y de ofrecerles de verdad muy buen teatro para que pasen, para cerrar un fin de semana como corresponde, viendo buen teatro, pasándolo bien y compartiendo esta festividad que significa para mí hacer teatro es una fiesta, así que qué mejor que compartirlo con ustedes. Bueno, Pumagoy te va a ser más que bienvenido aquí en San Juan. Un placer. Va a ser recibido con buen vino, el mejor vino de la Argentina. Mamita querida. Y usted tiene que comer punta espalda aquí en San Juan. Sí, punta espalda la llama. Exactamente. Pero olvídese, así será. Gracias Puma, te mandamos un gran abrazo y va a ser bienvenido aquí en San Juan. Muchas gracias por el tiempo. A ustedes el cariño de siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, está garantizado. Sí, echa la invitación. Domingo.